Buenas noticias para los amantes del anime. Dos de nuestras series favoritas están de vuelta con nuevos proyectos. Girls Van Cry sigue cosechando éxitos a pesar de no haber tenido una distribución oficial en Occidente. La banda de las chicas que lloran conquistó el corazón de los fans gracias al poder del internet y como recompensa se han anunciado dos películas recopilatorias que prometen revivir la historia de la banda Togenashi Toguari. Y por si eso no fuera suficiente también se ha confirmado un videojuego. Aunque no hay más detalles sobre su lanzamiento fuera de Japón al igual que con las películas. Por otro lado la irreverente comedia Konosuba nos sorprende con una nueva ova. Esta sería la tercera ova de esta hilarante serie que sigue las aventuras de Kazuma y sus compañeras en un mundo de fantasía. Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama pero podemos estar seguros de esperar más momentos de humor y acción al estilo de Konosuba y probablemente en manos del estudio Drive. Es emocionante ver cómo estas series continúan creciendo y generando contenido para sus fans con todos los conflictos que tuvieron durante su emisión. Esperamos que tanto las películas de Girls Van Cry como la ova de Konosuba lleguen pronto a Occidente con un doblaje de calidad. Al menos para Konosuba y que alguna distribuidora de anime por fin se anime a licenciar oficialmente Girls Van Cry para que más personas puedan disfrutar de esta joya de manera legal.